Buenas tardes, soy Daniel de Audiscar, como ya muchos sabréis, yo voy a presentar una silla modelo Air de Autoliz, que es una silla esta pascalera muy cómoda, muy silenciosa, y va muy que muy bien. Bueno, la silla la vamos a llevar hasta su punto de carga, como siempre con el mandito, empezamos a subir y la silla llega hasta arriba y se detiene sola, que es la cosa que muchas veces me comentáis y me preguntáis, no tienen que hacer nada, no acertar cuando tienen que pararse. Ya está aquí, pues ahora lo que hacemos es, con este botoncito, bajamos el brazo, bajamos el brazo, bajamos el otro brazo. Si queréis podéis utilizar el cinturón, de hecho es bueno que lo utilicéis. Bueno, pues ya, bueno, ahora vamos a bajar con la silla, ¿vale? Mi compañero ahora va a hacer un vídeo de lo que es el recolio de la silla, y abajo yo ya, para no subirlo muy largo, ya explico cuando llegue abajo las cosas que tenéis que saber. Vean, Osulín, graba el recolio de la silla. Bueno, pues ya estamos por aquí, estamos tomando la curva, como veis, en la curva frena un poco, ¿vale? ¿Por qué? Porque la velocidad en curva tiene que ser un poco más lenta, ¿vale? Y ya vamos llegando al punto de carga, y lo mismo, cuando va a llegar al punto de carga, frena un poco, tanto abajo como arriba. ¿Por qué? Para que la llegada sea muy suave, no sea una llegada brusca, un golpe, ¿vale? Que cae, ahora va a bajar la velocidad, muy lentito, muy lentito, y se para, ¿vale? Ahí estamos, ¿vale? Y recordad, lo ves, pulsa abajo, esto no se muere. Pues lo mismo que arriba, subimos la otra cosa a brazos, ¿vale? Subimos la otra cosa a pie, ¿vale? Y listo. Pues lo dicho, sobre la silla, lo que he comentado antes, una gran silla, una silla muy silenciosa, una silla muy cómoda y sobre todo muy fiable, ¿vale? Creo que al fin de a cabo, los años van agrandeciendo de no tener problemas y demás, ¿vale? Pues listo, cualquier cosa, bueno, podéis poner preguntas por YouTube, por redes sociales, que sea, y nada, espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima.